Mami, dile a Vuelteo que presente, que no se ve canto, Vuelteo presenta. Si, dile a que yo ando con Farruko, y con Arca, que traiga dos por otro, mami, se es bien rica. Dos chulitas así como tú, bien lindas así. Mami, que rica. Oye, que nos firmó el perreo, mami. Y tú sabes que yo soy el gato tuyo, tú sabes que yo soy el que te manejo, de verdad. Dile. Soleado. Ok. Oye, mami, búscate dos amiguitas que aquí está el chavano. Arca y Farruko. Ey, tú sabes cómo es. Suéltate en la cuya, bebé. Tu movimiento lento está calentando, güey. Nos fuimos a Switcher, a los Switcher donde nadie nos ve. Llámate dos amiguitas pa'l 3 pa'l 3. Es más, dale mami que nos fuimos pa'l ca. Seguimos aplastando con Farruko y Arca. Oye, lo que quiere es llevarme una gatita sin lío. Tranquila que yo ando con lo mío. Es más, dale mami que nos fuimos pa'l 2 jam. La gatita sin lío. Y te veis que el chavano. Con Farruko. Brrrra. Qué rara. Quiero darme una gatita sin lío. Te veis que la raceta mía que me va a morir. No me va a morir me, paralela. Tiene mía que me va a morir, yo soy el Rodrigo. Me dice tu amiga que tu novia es un lambón Que no te trataron y por eso se le fue el avión Iba aquí esperando que te suelte Deja que tu amiga y mi amigo se manifieste No págale la luz, déjalo en soledad Tranquila bebé que en mi casa hay cuartos de sobra Y no entiendo por qué no quieres ser de mis corridos Tu novio está pelado mami yo casi soy mía Y te hablo claro sencillo No quiero enamorarte Yo me conformo con ser tu chido Yo soy pa' ti como tu veteo pa' mi Y no me dejan que suelte y vamonos de aquí Eso está pa' mi y me pongo pa' ti Y vamos a fuego, solo te pregunto a ti Si me dejan que ser tu vieja y quieres ser de mis corridos Que tu quieres Yo me dejan que para ella tengo un amigo tan bueno Yo me dejan que para ella tengo un amigo tan bueno Yo me dejan que ser tu vieja y quieres ser de mi bebé Yo me dejan que para ella tengo un amigo tan bueno Deja tu amiga y a mi amigo solo Vámonos tú y yo aparte por una esquina Yo me dejan que la música motiva Simplemente apoyando a la evolución de este género Simplemente apoyando la evolución de este género Lo que pasa es que ustedes carecen de identidad propia o siguen imitándome. Porque yo no grabo con el que esté pegado, yo grabo con el que sea de corazón. ¿Me escucharon bien cuando siguen hablando? Vamos.